Miguel Ayun se echó para atrás y seguirá jugando fútbol. Así es que nos vemos pronto en las canchas. Es lo que dice en el video, seguramente, broma, por este 28 de diciembre. El West Ham United le pegó al Arsenal 2-0 con el fútbol que los está caracterizando. Rocoso atrás, muy sólidos y luego contundentes arriba. Tuvieron al Arsenal todo el partido encima, pero hicieron las dos que tuvieron. Edson Álvarez, por supuesto, titular y otro juegazo del mexicano. Apoyando muy bien a la defensa y dándole salida al equipo. Otra vez, Edson, excelentes comentarios en las redes sociales. Algunos destacándolo incluso como el mejor del partido. Como dijo Cristiano una vez, los números no engañan. Edson Álvarez ganó todos los duelos. 6 de 6 que compitió contra el Arsenal. Además, tuvo un 92% de precisión en sus pases. Lo que da mucha seguridad a la hora de salir. Brutal lo que está jugando el mexicano, gente. En la mejor liga del planeta. Y contra los mejores. El West Ham es sexto de la Premier. Se esperaban que Álvarez le fuera tan bien. Al menos en lo que es la primera mitad de la Premier. Todo apunta a que Sebastián Cáceres se va. Récord pudo saber que el Torino de Italia y el Granada de España ya tuvieron acercamientos para preguntar por los servicios del futbolista uruguayo. Quien según esto también está entusiasmado y con ganas de agarrar otro desafío. Universitario Deporte reclama que no se ha cerrado el fichaje de Piero Quispe. Y Pumas ya lo anunció. Presentar oficialmente a un futbolista sin haber completado la documentación legal correspondiente. Evidencia la falta de seriedad de una de las partes en el proceso de traspaso. En el club velamos por el bienestar y éxito de nuestros futbolistas. Por ello esperamos tener toda la documentación como corresponde. Para formalizar la partida de Piero Quispe al exterior. Se lee en el comunicado. Por ahora los Pumas no responden. El Monterrey quiere al delantero brasileño Carlos Vinicius. Al menos así lo dice Sky Sports asegurando que Rayados contactó al Fulham para comenzar a negociar. Vinicius gente tiene 25 años. Hoy es banca de Raúl pero al parecer tiene opciones en España. No parece posible el fichaje. Direno se fue solo para estar más cerca de Argentina. Así lo dicen en récord. El comandante ya extrañaba su casa y decidió irse a pesar de tener mejores ofertas desde México y la MLS. Pumas aceptó solo 2.5 millones de dólares entendiendo que cuando alguien ya no está a gusto es mejor dejarlo ir. Si tuviera que decirle algo a cualquier persona que llegara a este club les diría que se dejen encantar. Que no rechacen el sentido de pertenencia que uno siente solo al momento de pisar el club por miedo a que duela la despedida. El fútbol es dinámico y todo pasa. No tengo dudas de que la despedida va a doler. Pero va a valer la pena porque mientras estuve en el club disfruté sentirme parte de él. Algo de lo que escribió Juan Ignacio Dineno en su despedida. En el mismo medio aseguran que el Jeng ya se dio cuenta del valor que tiene Gerardo Arteaga para los mexicanos y le puso 9 millones de dólares como precio. Así que según esto Arteaga está muy lejos de la América al menos que le bajen mucho el precio. Según varios medios el acuerdo entre Chivas y Cruz Azul fue un invento. Vega si quiere ir a la máquina pero no hay trato entre clubes y Cruz Azul esperará hasta enero cuando falten solo 6 meses para terminar el contrato y esperan sea más barato que hoy. Vega quiere jugar en Cruz Azul porque es al equipo que le iba de niño incluso alentando desde la barra cuando era más joven. Mientras tanto Cruz Azul sigue anunciando fichajes. El lateral seleccionado uruguayo refuerzo celeste Camilo Cándido. El Toro Fernández también ya es oficial. No todo es bueno en Cruz Azul. Jesús Dueñas explotó contra la máquina tras ser separado del equipo y no resolver su situación. 27 días separado del plantel. En teoría el día 11 resolverían mi situación laboral. Sin pretemporada. Sin poder entrenar en el primer equipo y utilizando el vestidor de la Sub-23. No tengo respuesta alguna ni certeza de mi futuro. ¿En dónde quedan mis derechos de jugador profesional? Escribió Jesús Dueñas en su Instagram. David Medrano advierte y recuerda al Cruz Azul. La FIFA no permite que jugadores con contrato vigente sean separados del equipo. Va en contra de sus reglas. Y en caso de que Cruz Azul no resuelva pronto esto. Podría recibir castigos del máximo organismo del fútbol. Entre ellos, anular contratos o no permitir que se registren nuevos. Ayer por la noche, José Castillo llegó a Guadalajara para el último papeleo con las Chivas. Hola, muchas gracias por el recibimiento. Muy contento, obviamente, con muchísima ilusión. Y bueno, no he recibido más que grandes referencias tanto de la ciudad como de la increíble afición. Ya tendremos más comentarios en este momento. Premiando, lo bien que lo está haciendo, los Pumas renovaron a Julio González por tres años más. Se pusieron de acuerdo y seguirá siendo su portero. El Atlético de San Luis se acordó con el Stuttgart por Mateo Klimowicz. Hicieron válida la opción de compra. Es todo por ahora, camaradas. Ha sido un placer haberles informado de nuevo. Recuerden suscribirse si les gusta el contenido. Dejen su comentario para aparecer en nuevos videos. Gracias por ese buen me gusta. Y aquí nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.